y hay que salir mi gente para conocer algo nuevo mire lo que son las palomas colvatica le han sacado aquí hermano mire lo que son las palomas colvatica mire se llaman colvatica porque se llaman colvatica hermano mire por la colbata que tiene en el cuello ella también tiene colvatica por la colvatica que ustedes le ven ahí en el cuello y pueden ver desde un punto de vista lejos se puede ver miren aquí miren ahí la colvatica ven usted la va a meter allí de nuevo miren la colvatica esa es la colvatica que tiene y a diferencia de las otras palomas que tienen el pico más largo miren estas tienen el pico más reducido pueden ver el pico de ellas más pequeño también su tamaño mucho más pequeño miren ahí esta parejita que están justamente ya preparándose para ustedes saben mira la hembra se le bajó de una vez se ve que son bien calientes y reproductoras estas aves de una vez se bajó la hembra para que el macho se le suba pero el macho no está en eso oigan bien vayan conociendo ya hoy yo don alfredo conocí una nueva especie de aves que son las palomas colvaticas él la va a cubrir a ver si la va a cubrir ahí llegó otro colvatico él no quiere que la camuda quiere él mi hermano no se le ha ligado muchas veces la raza aquí pero se le han ligado la raza verdad entonces ya ustedes saben conocieron hoy una nueva especie de paloma que son las palomas colvaticas ya hoy la conocieron verdad así que no olviden seguir compartiendo el video dándole me gusta dejando su comentario no olviden dejar su comentario miren la colvatica ahí miren eso por eso le llaman colvatica que muchas veces vemos una especie de paloma que vemos que no son al 100% original y es porque a veces se liga la raza miren a cualquiera le pueden vender una palomita hasta como cuello de león cruzado porque miren tiene un parecido abajo un poquititico pero ya si se liga con una cuello de león y otros saben que no miren ahí la va a cubrir la va a cubrir la va a cubrir la cubrió ya ustedes saben sigan compartiendo el video dándole me gusta y dejando sus comentarios